Oye, Puerto Rico gana, va a estar este sábado, este sábado, mira, va a estar ahí, Coliseo Marcelo Trujillo Panís, fiestas de pueblo de MMM en Tarima, Sammy Marrero y La Tropical, Victoria Sanabria, y el show de Puerto Rico gana con todos nosotros a la una de la tarde. Van a ver un montón, un montón de cosas, pica, bingo, vacunación, así que fiestas de pueblo, este sábado 23 de octubre, de nueve de la mañana a dos de la tarde, en el Coliseo Marcelo Trujillo Panís, en Humacao, nos vemos allá con la gran fiesta de pueblo de MMM, actividad para vacunados, y los invitamos a la obra Ser o no Ser, miren, se presentarán como parte del Festival número 52 de Teatro de Caguas en el Teatro Arcelay, del viernes 22 y el sábado 23 a las 8 de la noche y el domingo 24 a las 4, gratis para el público, pero separando el espacio, llamando al 787-653-8833, así que los invitamos para la obra Ser o no Ser, yo voy a una pausa y vengo ya rápido, este Puerto Rico gana, vengo con el tiro ganador por mil dólares, vengo allá. Puerto Rico gana, alegría y premios, Puerto Rico gana, alegría y premios,